Música Hola que tal, soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y a otro sábado de unboxing En esta ocasión les voy a compartir un unboxing de Arabella Que bueno, ahí tuve algunos contratiempos que ahorita les contaré Pero antes quiero mandar dos saluditos El primero es para Jim Castillo, que ya me había pedido saludito desde cuando Pero como ya saben que grabo varios videos a la vez, pues a veces no alcanzo a ver sus saludos También para Den Aranda, que ya está así en Instagram, que es del Estado de México Muchísimas gracias, son dos personas que no se pierden mis videos Son de las que siempre comentan, ya sea aquí en Youtube o en Instagram Y bueno, sin más rollo, vamos a empezar Aquí tengo la caja Pues ya está aquí mi nuevo pedido de Arabella Ya lo destapé Así viene con esta protección Aquí viene un folletito Bueno, esta es la cinta que ya la había quitado Aquí la puse encima Y viene un folletito que dice Que me llegó una fragancia en automático Esto es lo único que me molesta siempre de los pedidos por catálogo Que a mí no me interesa promocionar esta fragancia Ya les he dicho que yo vendo, o sea, lo que se venda No quiero tener producto en stock Pero en fin También Pues viene esta Donde imagino que indica las cantidades de las cositas que me llegaron Y pues empezamos con este cepillito Es un cepillo de dientes Que este es cepillo dental de madera con cerdas de carbón activado Este si no me equivoco yo lo encargué Pues a ver que tal Este también yo lo pedí Para mi hija Que es un perfume Que bueno, ya les platicaré Ahorita que se los muestre frente a cámara Acá tenemos este cilindro Este si me lo pidieron Creo que este venía como en oferta En la compra de otra cosa Igual les dejo ahí los precios en pantalla También esta me la encargaron Es una ranita Que es para El baño Que es como para poner los accesorios Está muy bonita Este es un perfume Este si me lo encargaron No es el que me llegó por default Igual Déjenme ver como viene la botellita Oh miren Este viene así Está muy bonito No recuerdo quien me lo encargó Pero de que es pedido Es pedido Ah miren aquí está El dichoso perfume Que me llegó por default Pues a ver si alguien lo pide En la siguiente campaña Este otro también me lo pidieron Es el Es el Love Angel Es de 50 mililitros Este es un Este es uno Para Un parchero para puerta Este va así Aunque tengo la duda Si este me llegó equivocado Porque yo que me acuerdo Me encargaron uno Pero para el baño A ver si no me llegó equivocado Esto también yo la encargué Esto también yo la encargué Esto es para mi hija Este es uno para Corregir la posición de la mano Al escribir Este yo lo pedí para mi hija Este es un labial Que este también me lo pidieron No alcanzo a distinguir Que tono es Pero miren Espero y se alcanza a ver algo Estos topers también me los pidieron Este también lo pedí yo Es un organizador Estos también me los encargaron Son unos topers Igual traté de dejarles foto En la pantalla También me encargaron Este esmalte Esta cremita Yo la pedí Me pidieron este tinte Estas hojitas faciales También las pedí yo Por último Este perfume Que también me encargaron Ya por último Pues vienen Los catálogos De la siguiente campaña Que es la dieciocho Y pues Flyer Para poner el pedido Y demás Por último Este venía por fuera Ya se los mostraré Frente a cámara Es un premio Que no sabía que me iba a llegar Pero pues ahí está Empecemos De hecho Lo primero que sale Es este perfume Que yo lo pedí Es lo único malo A veces De vender productos Por catálogo Creo que es lo único Que voy a tener que pagar Pero voy a tratar De venderlo En si el perfume Huele muy rico Está muy bonito Aquí ya saben En pantalla Les dejo los precios Se llama Be You Miren No sé si se alcanza A apreciar Pero miren Los brillos Tan bonitos Que tiene Tiene la tapita De abejita En si el perfume Está hermoso Tanto la botella Huele Delicioso Entonces Es un perfume Muy bonito Y no Huele riquísimo No se imaginan Como huele Quisiera poderles Describir Pero Está muy padre La presentación La verdad Entonces no tengo queja Espero ya Para cuando suba Este video Ya lo haya vendido Entonces lo nuevo Que viene en Arabella A mi hija Si le pedí Otro perfume Porque es su regalo Muy atrasado De cumpleaños Ella lo escogió Es este de unicornio Miren Ya lo ando destapando También huele Riquísimo La verdad Se los recomiendo Muchísimo Para sus niñas Miren Es una sirena Unicornio Miren No sé si se alcanza A apreciar Este también Se destapa igual Así como las granaditas No sé si las recuerden Miren así Entonces está Muy bonito Es en color rosita La verdad Está precioso Entonces a mi hija Le gustó muchísimo Porque si huele Muy rico Y pues la presentación Es muy bonita También lo que le estuve Pidiendo fue esta Ay se me le llama Piernera Ya ven que ahorita Anda con los unicornios Que le encantan Miren Es así Se me hizo Muy bonita Pero igual A ella no le gustó Con la piernera Así que Se la voy a estar quitando O igual No se la voy a poner así Pero me gustó mucho Para cuando Bueno Lleguemos a salir otra vez O igual Por lo menos Aquí a la tienda Para que así se lo cuelgue Y pues aquí Trae su dinerito O que quiere meter Algunas cositas O el celular Entonces aquí Le cabe perfectamente Miren Esta se desabrocha así Trae una bolsita Aquí enfrente Aquí se abre Aunque miren No trae así el forro Pero siento que viene bien Para el precio Se me hace bien Entonces no le pongo Queja Miren También trae Otro cierrecito Aquí Para que igual Pueda meter Otras cositas Miren Así Y pues está muy bonita La verdad Viene bien Me gustó Miren Pues lo mejor De todo Pues es el personaje Que a mi hija Le encantó Y del catálogo También encargué Este Que es un cepillo De madera Este lo encargué Para mí Quiero probarlo A ver que tal sale Y si sale bien Pues volverlo a encargar Para pedirle Uno a mi hija Y para mi esposo Ahorita estoy probando Los de prichos Entonces pues ya ven Que ha sido muy famoso Un cepillo de bambú Este no es de bambú Es de madera Pero pues a ver que tal Estas otras cositas Que pedí No son del catálogo Sino que son De otra hojita Que nos llega a nosotras Como damas arabella De promociones Y estuve pidiendo Lo que es Estas hojas faciales Estas contienen 50 hojas Igual pues estaré probando A ver Que tal funcionan Porque hace me terminar Unas que tenía De Jafra Que esas si me costaron Muy caras en su tiempo Miren Entonces por el precio Se me hicieron bien Y pues a ver Que tal funciona También pues ya me hacía falta Una cremita Para mis ojos Que esta es crema Para contorno de ojos Con proteína de seda Que es de la marca Pura Seda Esta Pues ya le estuve abriendo Un poquito el empaque Porque pues si la voy A estar utilizando Miren Así viene Ya sellada Pero yo la abrí Un poquito por aquí Nada más que no lo destapé Totalmente Porque pienso aprovechar La crema que viene Pues en este papelito No voy a desperdiciar No voy a desperdiciar nada Esta contiene 15 gramos Entonces pues a ver Que tal Esperemos que salga bien Se me hizo pues muy económica Porque es un precio Ya de promoción También estuve pidiendo Ahí en ese catálogo De promoción Este organizador Que es Un organizador Escurridor De platos Este Es en color Verde olivo Creo que se le llama Este Miren Yo no lo pienso Utilizar en sí Para los platos Sino para Las tapas Yo he batallado Muchísimo Para organizar Las tapas De los toppers No les he encontrado De una manera Práctica Entonces este Como tiene así Como divisiones Me va a ayudar A que no se vayan De lado A ver que tal sale Y pues si sale bien No sé si vuelva a salir Algún día Igual las promociones No sé si son productos Que les quedan en stock Porque yo ya no los he vuelto A ver en el catálogo Pues a ver que tal Por último Me llegó un premio Que no sé ni por qué Si fue por venta No recuerdo Ni si fue por Me haber metido pedido La verdad No lo recuerdo Pero son estos toppers Que la verdad Me vinieron muy bien Porque ahorita Con la organización De la cocina Y demás Pues estos me sirven mucho Porque son transparentes Ya saben Para la harina La avena Para ir cambiando Como los botes Feitos que tengo Y mejor eso Es ocuparlos Para otra cosa Y miren También viene este Que es más grande Este Miren Es de 1750 mililitros O sea Casi dos litros Este ni les dije Este es de Un litro No sé si alcanza A ver las medidas Así que la verdad No sé ni por qué Me llegaron No recuerdo La verdad Casi no leí Los folletos O los flyers Que me llegaron A menos que me interese Que ven También tienen Folletos Que por invitada Y demás Aquí viene todo Miren Viene pues Para meter mi pedido Viene aquí Que te dicen Lo de la promoción Que te llega Por default Aunque tú no la pidas Viene aquí Para que aproveches Una próxima promoción Por ejemplo Para pedir Un contenedor Espero estarlo pidiendo Es una promoción También para nosotras Y viene El flyer Para que promociones El perfume Y premios Que te puedes ganar Por vender Cierta cantidad De perfumes Aquí viene Aquí viene Como la tablita También viene Otro flyer De Ah sí También premios Por invitada Sí Los que se pueden ganar Por invitada Y tú Pero miren Yo aquí Yo casi aquí Gente no invito Porque pues hay Mucha gente vendiendo Y como que Ya hacerme más competencia Yo misma Pues De cierta manera Ya no me conviene Y no es por Envidiosa o egoísta Pero siento que Pues es una colonia Muy pequeña Como para que Hayamos tres o cuatro Vendiendo a Aravela Pues se me hace demasiado Y bueno Las que venden Me entenderán Que pues No es como muy conveniente Que tanta gente Venda lo mismo Si por sí tengo Ya como otras dos personas Que venden abón En la misma colonia Entonces sí Ha sido un poquito difícil Pero bueno Miren este otro flyer Que es de Los productos nuevos Que vienen En la campaña 18 Para promocionarlos Que son De esta misma De Biu Y por último Yo me despido Siéndoles un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!